Hay exámenes en todo el país, aprender cómo aprendemos. Acá vas a ver algunas planillas de las que están circulando. Distintas son las pruebas en la primaria, en la secundaria, y asimismo en cualquiera de los niveles hay diferencias. Hay algunas preguntas de ciencias naturales, matemática, razonamiento. La modalidad es multiple choice, con lo cual vos tenés una consigna, ¿te acordás? Que nos parecía más fácil cuando íbamos al cole. Bueno, ojalá los chicos puedan aprender a razonar con esto. Vos tenés una consigna y tenés por lo menos tres posibilidades. En algunos casos hay más. Las maestras y maestros te escuchan muchas veces, algunas veces, casi nunca. Es decir, más allá de preguntas propiamente temáticas, también tiene que ver con el entorno, con el ambiente que se vive en la escuela. A ver, dame algunas flacas, por favor. ¿Cómo es la prueba de aprender? Más de un millón de alumnos van a responder sobre matemática, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales, que son las materias básicas. Por primera vez se medirá cómo escriben los chicos con una prueba en cuarto grado, primaria, en la que producirán un texto. Esta es una prueba dificilísima porque ha ido bajando la calidad y cantidad de ortografía, caligrafía, gramática. Los resultados se van a conocer a principios de marzo. Según los resultados de 2016, siete de cada diez chicos que terminan el secundario no tienen conocimientos básicos de matemática y quienes egresan no entienden los textos que leen. No tienen comprensión de texto. Vos le pones cinco párrafos, le pedís que expliquen qué es lo que entendieron y ahí tienen ciertas dificultades. Se lee poco, se lee cada vez menos. Estamos en una cultura del audiovisual, una cultura de mensajes de 140 caracteres. Y para colmo, mal escritos. Generalmente con faltas de ortografía. Y hablábamos el otro día acá en Todo Noticias con una lingüista y nos decía que la expresión es muy importante porque uno dice algo y si la otra persona no te entiende no vas a tener el resultado que vos necesitas o que vos esperas. Poder hablar bien, poder redactar bien, es muy, muy importante. Aún en el siglo XXI, cuando uno dice no, la verdad que con tanta tecnología no lo necesito. No, es cuando más se necesita. Es cuando más se necesita.